Camina, Pueblo de Dios Camina, Pueblo de Dios Nueva alianza en la nueva Lunes de la tercera semana de cuaresma Del Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículo 24 al 30 En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró en la sinagoga y dijo al pueblo Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías Cuando faltó la lluvia durante tres años y medio Llevo un hambre terrible en todo el país Sin embargo ninguna de ellas fue enviada a Elías Sino una viuda que vivía en Zarepta, ciudad de Sidón Había muchos leprosos en Israel en tiempos del porfete Eliseo Sin embargo ninguno de ellos fue curado Sino un amán que era de Siria Al oír esto todos los que estaban en la sinagoga Se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad Y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña Sobre la que estaba construida la ciudad Para despeñarlo Pero él pasando en medio de ellos se alejó de ahí Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús después de hacer la lectura del porfete Aisías Donde Jesús presenta su programa en la sinagoga de su pueblo Nazaret Achaca a los fariseos que no han sabido captar los signos de los tiempos Acusa de falta de fe a sus compatriotas Les echa en cara que no creen en su palabra Y aduce dos casos relatados en el Antiguo Testamento En que los paganos extranjeros aceptan la palabra de un profeta Porque están más disponibles Entre estos dos casos El de Sirio Namam leído hoy En la primera lectura Lo que Cristo afirma es que Subleva a la gente de Nazaret Es que la gracia y la salvación no se atan a ellos La generosidad de Dios es libre Se ofrece a todos Y se da a quien lo acoge con fe sencilla Fiéndose de la palabra del Señor O de sus enviados La viuda de Zarepta Y en general Namam y el Sirio Ambos paganos Este video ha llegado a ustedes Gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo Activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular Tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano Fueron favorecidos por los milagros de Elías y Eliseo Ellos si supieron reconocer la actuación de Dios Jesús anuncia si que la salvación es universal Y son precisamente unos no judíos Los que saben reaccionar bien Y se convierten a Dios Mientras que el pueblo elegido Le hace oídos sordos No les gusta nada de sus oyentes Lo que les dijo Jesús Lo empujaron fuera del pueblo Con la intención de despeñarlo Por el barranco Los cristianos debemos superar Los particularismos Segregaciones y exclusiones Que no caben en el amor universal de nuestro Dios El mundo de hoy está lleno de desconfianzas De celos, envidias, enfrentamientos Odios y muertes Como estamos nosotros Las lecturas de hoy también nos recuerdan Que ya va siendo urgente Que en la mitad de la cuaresma Hagamos caso de la insistencia llamada de Dios A la conversión y al cambio de nuestras vidas ¿Se está notando que hacemos camino con Jesús Hacia la novedad de su Pascua? ¿O también nos podría Jesús quejarse de nosotros Acusándonos de que otras personas Mucho menos dotadas de conocimientos religiosos El general pagano, la viuda pobre ¿Están respondiendo a Dios mejor que nosotros en sus vidas? Si no salimos de la Eucaristía Queriendo todos los hombres Es que no hemos entendido a Cristo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones